Don Chilo, póngale el examen. A ver si es cierto, Eliseo Robles. ¿Algo de Eliseo Robles? ¿Algo de Eliseo Robles? A ver. Ramón Ayala. Los Tigres del Norte. Este... Miguel y Miguel. Cornelio Reina. Tucana de Tijuana. Ellos han pensado aquí en Sabadazo. Gracias por haber venido. Gracias, paisano. Qué bonita, Álvaro. No, la tuya, la alegre, esa de que estás bien guapo y no sé qué rollo. Esa está muy buena. Qué bonito es el amor. Sí, qué bonito es el amor. Qué bonito es el amor, de eso si nadie se queja. Qué bonito es el amor y con placer a tu pareja. Qué bonito es el amor, de eso si nadie se queja. Qué bonito es el amor mientras no me vea mi vieja. No, 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 no. ¡Gracias!